Yo también me enamoré Yo también me enamoré Yo también me enamoré Yo también me enamoré de ti Y de tu forma de ser Eres mi niña perfecta De la cual yo me enamoré Tú me dices te amo Te has ilusionado por mí Yo también me enamoré Vamos a hablar Y dice Yo también me ilusioné Yo también, yo también Yo también me enamoré Ay mi amor Yo también me ilusioné Y ahora Todo, todo, todo Mi corazón te lo voy No te pongo condición Aún lo que quieras con él Ahora escucha Oye ¿Quién la toca? Chá, Carlos Méndez Sonido, fantasía, latina Este preocupa, Puebla Sí, señores El fantasía, latina Este preocupa, Puebla Baby, listen to me Dice que dice, que dice Ahora un destino El fantasía, latina Mañana donde quiera Yo también me ilusioné Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Todo, todo, todo Mi corazón te lo voy ¡Qué bonita es luces! Te pongo con mis luces El fantasía, latina Como se luce Ándale Dice Que llora, que llora, que llora Que llora la guitarra Escucha bailar cosas Dice De tu forma de ser Eres mi niña perfecta De la cual yo me enamoré Ándale Tú me dices Sota, marido, teclea Te has ilusionado conmigo Hoy de regreso Yo también me enamoré Y dice Yo también me ilusioné Óyela Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Todo, todo, todo Mi corazón te lo voy No te pongo conmigo Escúchale a mí, le gozala Aún lo que quieras conmigo Ahora Que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora la guitarra con quien Escucha Carlos Méndez Sonido Fantasía Latina En que preocupa Puebla Ahora Pablo Requechulo Baby, listen to me Así nos dice El Fantasía Latina es un concierto Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Y dice Yo también me enamoré ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Yo también me ilusioné Todo, todo, todo Mi corazón te lo voy Cántale a este pozo No te pongo conmigo Échale ese timiento y se va Y dice Que quieras conmigo Échale ese timiento Échale ese timiento y se va Está volado para ustedes Qué bonito suena Óyala Para Juatito Liset Ayer la escuela de competencia Vamos a ver la tricer Yo también me enamoré Pero Fabi Y a ti y a colad de Guadalupe tú también me ilusiones El infamoso amoroso mi corazón ándale Echale sabor Víctor Hugo Candia Que baila mi compadre Ese famosísimo Emilio Emilio Quintero Toda la familia Quintero Ahora y dice Para mi copa Ese ángel Ortega Y la coleta Guadalupe Solo o loco Ya se va Ya se va Hago de esa I keep in you in the condition Can't do whatever you like It's your